Los asambleístas de Creo presentaron un pedido de juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Tamahint. Por incumplimiento de funciones, la solicitud tiene 50 firmas de respaldo. Entre las presuntas irregularidades cometidas por Tamahint, está la calificación de José Carlos Tuárez como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un nuevo pedido de juicio político se presentó en la Asamblea. Esta vez la funcionaria pública que se busca que sea interpelada es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahint. Los legisladores del movimiento Creo presentaron este jueves la solicitud por el presunto incumplimiento de funciones al emitir una sentencia sin motivación en la destitución del delegado del CNE en Los Ríos y otras dos causales. El incumplimiento del reglamento sobre la auditoría de procesos electorales. Y uno de los casos más importantes del país es el caso Yasuní. El pedido cuenta con 50 firmas de respaldo, en su mayoría de legisladores de Creo, Alianza País y del Badi. Según dicen quienes apoyan este juicio político, existen dudas sobre el manejo de Diana Tamahint al frente del ente electoral. Nosotros tenemos miedo de fraude. Ojalá en el pleno de la Asamblea Nacional contemos con los votos necesarios para sus instituciones. Dentro de esta solicitud, nos adjuntaron las presuntas irregularidades en la calificación de la candidatura de José Carlos Tuárez como consejero de Participación Ciudadana. Para este juicio político fueron decisiones de la señora Ana Tamahint como presidenta. Este juicio político se presenta a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales. Y no por temas meramente electorales políticos, ya pensando en cómo se va a conformar o cómo quieren conformar el órgano electoral. Desde Creo, además, no descartan iniciar en un futuro otro proceso en contra de los vocales del CNE, que votaron o actuaron junto a Diana Tamahint en estos casos. Ronito Apanta, Medios Públicos.